Mmm, porque lo hiciste, mi vida destruiste, que lástima No lo voy a permitir, que tu y ese idiota se brulente a mi Después que tanto yo te he amado y todo te lo di Porque a mi, porque a mi, porque a mi, porque a mi, porque a mi Adiós, amor, no me vuelvas a buscar Adiós, adiós, amor, ya me pensé de llorar Algún día no exhibirás, así mucho más, es el trato sentimental que tu me das Porque encima a mi no quiero ni cantar, tu me quita la gana se dejo Siempre tranquilo y con calma, sin acelerarme, poniendo en práctica lo que mamá me enseñó Que a la mujer no se le maltrata, pero ahora que estoy cool Como dice el batallú, guámen, que a mi, por eso me pregunto que más quieres tú Que más quieres, te necesitas, de mí, si solo te lo di Y algún día pagarás, tú la tienes que pagar Algún día pagarás, así no se va a quedar Algún día pagarás, te tengo que ver llorar Y algún día pagarás, lo que tenías no supiste valorar Adiós, amor, no me vuelvas a buscar Adiós, amor, ya me pensé de llorar El día que quieras volver, yo no sé si te voy a querer Mi corazón me ha hecho en tu vez El día de mañana, que te sientas muy triste Y que te acuerdes lo que hiciste Y que mi vida destruiste Y yo querré desadelando sentir mi cariño Y llorando mejor te lloraba por tu niño Sentirás que me amas a mi cariño Pero tú no deseas que No hiciste buena aprecio de lo que tú tenías Y la vida se lo quitó Tú preferiste a él a mi amor Y ahora yo te cambio Adiós, amor, no me vuelvas a buscar Adiós, amor, ya me pensé de llorar Este es el producto de tu menosprecio You know what I'm saying, baby ¿De quién se van a reír? ¿De mí? Están otra vez Con Diego En Palama Music Punto con Punto Pa